Pero quiero pedirle al concejal Paschini que el día 22 de febrero del año 2019 el FM Tiempo de Treleo 91.5 ha dicho que el señor Intendente de Esquel cobra 200 pesos para dar una audiencia. Te pido por favor, Cristian, si tenés un poco de la enseñanza que te dieron tus padres que pidas disculpas porque te equivocaste, es muy feo. ¿Tenés coraje? Yo no le voy a pedir a los vecinos que entendamos que estamos en un ámbito donde...